Hola, soy Cari del Signoretto, la juez de narración por Venezuela, actualmente convocada para los Panamericanos de Toronto 2015. Quiero expresarle a todos mi agradecimiento por esta designación. Esto representa el esfuerzo, el trabajo, la constancia de todos los jueces de Venezuela, no solo la mía, por cuanto no se pueda escoger más que un solo juez, y yo iré muy orgullosamente en representación de todos mis compañeros. Venezuela adelante, Venezuela presente en Toronto 2015.